A ver si alguien nos puede ayudar a abrir los sanguichitos, Guido. Tranquilo, no te contengas. Gustavo Brienda, habíamos hablado acá con Fabiana Mendo, lo hablamos ayer, hablaba yo con Fernando Burlando, y está Gustavo Brienda, abogado de la familia de Loan, del otro lado de la línea, Gustavo Romina Mangel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ustedes ahí. A ver si me podés ayudar. Sabés que ayer hablaba con Burlando, a quien conozco hace casi 30 años, y le decía que me parece realmente inverosímil la escalada que ha tenido este caso, donde parece hoy en día, 25 días después, de una dificultad, cuando se trata de un chiquito que fue con su papá a la casa de su abuela, donde había 7, 8 personas comiendo, 5 pibes más, y no se sabe más nada. Yo no es un pibe que se perdió en la mitad de Cosquín. Sí. Sí, la verdad que llama mucho la atención, sobre todo si nos situamos en el contexto, en la zona, y en el lugar específico donde este chico fue inicialmente perdido, si se quiere, según la versión de las primeras horas. Es decir, parece absolutamente inverosímil que estamos hablando a más de 25 días de la desaparición de Loan, en un lugar donde prácticamente no sucede absolutamente nada. Así que a todos nos llama la atención, y te diría que al día de hoy, por suerte tenemos algunas hipótesis de trabajo, la más importante que habrá dicho Fabián, que habrá dicho Fernando, que es la hipótesis de trata. Así que estamos trabajando sobre eso. Pero ¿qué hay? Ayudame, Gustavo, con lo siguiente. ¿Qué hay concretamente al día de hoy? Yo sé del trabajo de la Protex, del Chelo Colombo, de Alejandra Mángano, que le mando un beso muy grande, sé cómo laburan, pero ¿sabes qué? No conseguí entender todavía qué elementos tienen hoy para hablar de la hipótesis de trata. No me quiero meter en el tema más técnico de la competencia, no importa, no importa, para hablar de trata. De trata y del caso Loan, ¿qué es lo que tienen? Porque lo que me decía Fernando Bulando ayer también, es que Loan ni siquiera lo estaban esperando en ese almuerzo, que cayó de casualidad, o sea que no podemos estar siquiera hablando de una banda que le había seguido los pasos, lo estaba esperando y cuando llega decide raptarlo. ¿No sabían que iba a ir? Sí, si bien es cierto que no sabían que iba a ir, desde la casa de José, te digo porque lo hice un recorrido en un par de oportunidades. Ayudanos, Gustavo, con los nombres, porque la verdad es que los nombres y los personajes nos perdimos acá. La casa de José, papá de Loan, donde salen, es la casa que vos ves en forma permanente, que le hacen la nota a los hermanos y a la familia, bueno, esa es la casa de José, ahí vivía Loan, esa casa que se ve con tejido. Desde ahí hasta el campo de la abuela, a caballo, hay dos horas. Entonces, sale José con Loan a caballo de la casa, va primero a una carnicería, a comprar un kilo de carne, en ese trayecto hay personas que lo ven, estamos hablando de un lugar donde todos se conocen, todos ven todos, y después de ahí sale de la carnicería, pasa por la casa del matrimonio Pérez Caillava, pasa también por la casa de Benítez, es decir, en algún momento alguien pudo haberlo visto. Es decir, esa teoría de que nadie sabía que Loan iba al evento familiar de ese día de San Antonio, pudo haberse visto la sensibilidad de que en ese momento estas personas, quienes ya tenían organizada la asistencia, donde iban a ir otros chicos, otros menores, pudieron haber cambiado el objetivo, no necesariamente el mismo día de la reunión, a eso me refiero. Puedo decir que lo pudieron haber visto en distintos lugares yendo hacia la casa de la abuela. Sí, efectivamente, porque además el papá José, el día anterior le había comentado a su patrón, que es donde él trabaja en albañilería y demás, le había comentado que al día siguiente iba a asistir a la casa de su madre al evento de San Antonio. Es decir, no es que nadie desconocía ni sabía que Loan iba a asistir a ese evento. Lo que sí sabía es que iban a haber niños y entre ellos Loan justamente ese día. Eso sí podemos afirmarlo. Ahora, Gustavo, ¿vos sí crees, digamos, que había una intencionalidad de cooptar algún niño y que no era el objetivo Loan y que se cambió a último momento? Puede ser esa posibilidad porque nosotros entendemos que la pseudo-organización precaria pero organización al fin logró su objetivo. Porque fíjate los días que pasaron la investigación ha sido absolutamente direccionada. Si bien es cierto, había un funcionario policial quien estaba comandando el gaspillaje y la investigación que ahora está preso, que es el comisario Maciel, también es cierto que había otras personas encargadas de la investigación y hay cosas que pasaron por alto. Por eso es que estamos hoy, te diría, recién reconstruyendo algunas cuestiones que en su momento nadie tuvo en cuenta. Pero vos hablás de que quienes estaban, digamos, en ese almuerzo eran parte de una precaria pero parte de una banda. Sí, yo hablo de una organización precaria pero organización al fin. ¿Hay algún antecedente de alguno de ellos que haya sido o que te dé a vos los indicios de que pudieron haber sido partícipes o partes, organizadores, o miembros de una banda? ¿Se les ha encontrado imágenes de pornografía infantil? ¿Hay algo en alguno de ellos? Hay algo en alguno de ellos. Muy buena tu pregunta que no la vamos a revelar. Digamos, de quién estamos hablando por el tema del sujeto de Sumario, pero sí hay estudios de redes sociales, hay fotografías que se están incorporando a la causa, sí, hay algunos de ellos que sí. Sí, cierto. Doctor, le pregunto por... Usted nombró recién a Maciel, al comisario Walter Maciel, el comisario que está detenido, y en esto que uno va siguiendo la investigación, como puede, a través de colegas que están allá y algún llamado. Me preguntaba por la directora de escuela, digo, en esta precaria organización que usted dice, ¿se da por probar la relación entre Walter Maciel, el comisario que está detenido, y la directora de la escuela donde iba a lo van? No, eso, hasta el día de la fecha, te puedo decir que es una simple versión. De ahí a que digan cada uno de los imputados que no se conocían, también es absolutamente falso, porque es un pueblo chico, todos se conocen, uno vive a 10 o 20 metros de otra persona, o sea, es imposible que no se conozcan entre sí. Pero de ahí a que tengan algún tipo de relación, eso no me consta a mí ni tampoco consta a la causa. Doctor, ¿cómo le va? Guido, Karil lo saluda. Yo quería consultarle por qué está marchando la gente hoy en Corrientes, digamos, la convulsión social que hay en Corrientes y que vemos por televisión es nada más que por el caso Loan, o es también para hacer un reclamo ulterior que por supuesto comprende a Loan, pero lo supera. Y por último, ¿hubo otros casos judiciales parecidos al de Loan? Sí, las marchas para que aparezca Loan se están haciendo casi en forma continua en varios puntos de la provincia. Tal vez repercute más en esos lugares donde son más grandes, por ejemplo, la marcha que el otro día hubo en Boya o la marcha que hubo en Corrientes Capital. Entiendo yo por lo que dicen los que están marchando. Yo he participado en reiteradas oportunidades de la marcha en la propia ciudad del 9 de Julio que están detrás de la búsqueda de la verdad. Dice, a Loan vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. El plan de ellos es el cántico permanente donde dicen eso y quieren que Loan aparezca con vida. Por supuesto que después en la ciudad más grande, por ejemplo, en Capital, ya aparece una marcha con reclamo de justicia y también hay otro tipo de interés en juego, seguramente, como todo lugar grande. ¿Y hay otros antecedentes como Loan, tal vez con menos impacto nacional y mediático? Yo no tengo conocimiento excepto lo que sucedió en su momento con el caso Ramoncito que muchas personas fueron condenadas a perpetua por el dicto satánico que ocurrió en la ciudad de Mercedes hace un par de años. Es decir, después siempre hay versiones. Sí, hay otro caso hace más de 30 años en la zona cercana a 9 de julio que es el caso de González, el hijo del señor González que se perdió al día de hoy y no apareció nunca hace más de 31 años que es otro caso que iría casi similar donde se extravió en un cumpleaños donde había mucha gente y muchos chicos y eso sí sucedió y nunca tuvo respuesta pero otro caso que recuerden no conozco, digamos. Gustavo Obría Natalia Maderna lo saluda. Estamos hablando con Gustavo que es el abogado de la familia de Loan. Gustavo, hace un ratito usted le respondió a Romina Mangel que uno de los implicados y que es secreto de sumario en la investigación ustedes le encontraron contenido de pornografía infantil? Más que pornografía infantil tiene que ver con imágenes relacionadas con menores. O sea, hay una de las personas a las que ustedes están investigando que en su computadora, celular, en alguna plataforma o en alguno de los dispositivos tiene imágenes relacionadas con menores que está dentro de la investigación. Sí, imágenes con menores que no son su familia y eso es lo que nos llamó la atención, digamos. Es un dato clave que además está trabajando la justicia federal y la verdad del que se habló muy poco también, doctor, así que entendemos lo que es el secreto de sumario pero le agradecemos que lo acote porque si no, no se entiende, no se entiende dónde se imbrinca la investigación para poder hablar de una situación de trata. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias. Gracias a ustedes. Atención porque parece que es el título.